Música Jesús Figueroa, presidente de la empresa de producción social Chamariapa Nos encontramos acá en el mercado municipal de Cantaura Es una jornada de alimentación organizada por la alcaldía del municipio Freite Nuestro alcalde Daniel Aro y la mesa de alimentación Ajuntamente con los CLAC de lo que es el casco central de Cantaura Aquí estamos ahorita en este momento vendiendo pollo a precio justo 1200 bolívares el kilo de pollo Para que la población de Cantaura en este momento se dirija acá al mercado A hacer sus compras producto de las gestiones que hace nuestro alcalde Daniel Aro A nivel nacional y a nivel del estado para llevarle a todo el cantaurense La mayor cantidad de alimentos combatiendo la guerra económica Combatiendo la guerra de alimentos que tiene la derecha venezolana Que tienen los empresarios de la derecha venezolana contra el pueblo Que todos los días tienen que salir a las calles, a los supermercados, a los abastos A buscar a los mercados municipales, a buscar el alimento para su familia A buscar a los mercados municipales, a buscar el alimento sympa A buscar a los mercados municipales, a buscar el alimento para su familia La casualidad, a buscar安 gota entre laolis A buscar a los mercados municipales, a buscar el alimento de la guerra A buscar a los mercados municipales de alimento para su familia A buscar a los mercados municipales y a buscar... A buscar tema que tiene destinadas a homeownerscarte Arаг women y el past Beijo .... La selección, a buscar a los gracios de losатели Gracias por ver el video.